muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural para muchas personas en momentos de dificultad de dolor o de deuda nos ponemos encima un crucifijo que puede convertirse en tu mejor arma contra el desánimo te protegerá del enemigo y te recordará que no está solo que jesús siempre está contigo llevar una cruz colgada en el cuello o un crucifijo en el bolsillo es un signo distintivo del cristianismo que además de hacer pública tu fe también te hace recordar el gran amor con el que cristo se entregó pero además es un potente sacramental portar una cruz previamente bendecida conlleva a importantes gracias pero todo esto no es importante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento historias de crucifijos las siguientes historias están basadas en hechos reales y fueron compartidas vía correo electrónico muy buenas noches a todos en el año de 1993 o 94 mi madre estaba a punto de irse a dormir en un cuarto donde también descansaban dos de sus días pero en esa ocasión no estaban presentes debido a que habían salido de fiesta en lugar de ellas se encontraba el hermano menor de mi mamá y mi bisabuelo quienes ya estaban dormidos mientras que mi mamá sufría de insomnio eran alrededor de las 3 de la mañana cuando comenzó a conciliar el sueño pero de repente escuchó pequeños golpes en la pared y sin poder identificar la procedencia exacta ya que ese cuarto contaba con una lámpara que apenas iluminaba miró en todas las direcciones y al voltear hacia arriba observó que el cristo que estaba colgado se estaba moviendo de su brazo izquierdo como intentando soltarse de la cruz mientras su mirada estaba fija en mi mamá transmitiendo como algo de coraje o odio al percatarse de esto mi mamá intentó despertar a mi bisabuelo y a mi tío pero ninguno respondió hasta que escuchó un crujido el cristo había liberado su brazo izquierdo lo cual aterrorizó a mi madre quien se tapó completamente con la cobija y temblando de miedo todo quedó en silencio por un momento pero luego reiniciaron aquellos golpes al destaparse para poder observar ese cristo notó que intentaba soltarse del brazo derecho incluso escuchando la respiración del esfuerzo que estaba haciendo mi mamá en ese momento se cubrió nuevamente con la cobija y sin rezar temiendo que ese cristo colgado fuera una amenaza de repente volvió a escuchar el sonido de la madera de esa cruz cediendo y mi mamá gritó negándose a volver a mirar una vez más ella no recuerda qué sucedió después porque se quedó dormida pero al despertar por la mañana vio aquel cristo que estaba sostenido solamente por los pies de la cruz y el resto del cuerpo estaba colgando intentó mostrárselo a todos pero nadie le creyó incluso sospecharon que ella lo había roto a pesar de ello mi mamá lo tomó y lo echó a la basura años después cuando ya había nacido según cuenta mi mamá en la casa de mi abuelita encontraron ese cristo y a mí me hacía gestos y me miraba con mucho odio exactamente como lo hacía con ella resulta que mi abuelita había rescatado de esa basura ese cristo y lo había conservado el cristo hasta el día de hoy está lleno de silicón en las manos e incluso le colocaron cinta adhesiva alrededor de los brazos porque quienes se lo llevaban lo encontraban desprendido por las mañanas actualmente mi abuelita aún lo guarda en su cuarto y no permite que nadie lo toque ni se lo lleve esta historia la quise compartir con ustedes muy buenas noches a todos les voy a platicar algo que nos pasó el domingo fuimos de paseo a un rancho de donde es mi esposo y ahí vivió cuando él era niño cerca de cerro azul en el pueblo llamado zaragoza llegamos a la casa de una de sus tías una señora ya mayor de edad pero muy linda ahí hay gente muy amable y se celebraba una fiesta la fiesta de cristo rey el cristo rey está justo en la cima del cerro que en meses pasados le había caído un rayo y lo había partido la gente del pueblo había cooperado para restaurarlo habíamos caminado mi esposo y yo por una calle cuando cerca de nosotros también vimos a un señor que decían que es brujo y que le ha hecho mucho mal a muchas personas pero dicen que cuando la esposa del señor se encontraba muriendo en tres ocasiones la regresó de la muerte y ella estaba sufriendo mucho hasta que su hija que es muy católica les dijo a sus hermanos que hicieran mucha oración por su madre para que dios la pudiera recibir y que le perdonara todo lo malo que ella había hecho por ayudar a su esposo después de rezar mucho por ella pudo morir y el esposo de la señora que al día de hoy todavía es brujo dicen que se convierte en un nahual así que la noche del domingo nosotros ya estábamos dormidos como a eso de las 12 de la noche y de repente se escuchó que empezaron a ladrar algunos perros y seguían ladrando muy fuerte de repente todo se quedó quieto mi esposo quiso salir para ver qué es lo que estaba pasando pero nosotros empezamos a rezar y cuando estábamos rezando a mí se me olvidaban las oraciones y volvíamos a empezar así estuvimos como una hora hasta que de repente en la mañana platicamos con su tía y dijo que era un guajolote que hace tiempo había llegado y se paraba en el techo de la casa que era del brujo y que a veces también se convertía en gato bueno lo único que yo les puedo decir desde que esa noche abrazamos el crucifijo y pudimos por fin dormir esta historia nos dejó muy sorprendidos y asustados y la quisimos compartir con ustedes muy buenas noches a todos estoy muy aterrado no sé si alguien de ustedes conoce del tema o tiene relación con lo que les voy a contar hoy por la mañana exactamente a las 3 40 despertó mi hija de tan solo dos años de edad estaba muy asustada señalándome hacia un lado de ella decía que veía algo con el celular yo comencé a alumbrar y me di cuenta de que era una sombra encapuchada que se deslizó hacia la pared en ese momento traté de tranquilizar a mi hija y yo también lo hice nos volvimos a acostar pero al poco rato volvió el llanto pero esta vez era más exaltado llegó mi padre a socorrerme porque hasta ya llegaban los gritos de mi nena logramos tranquilizarla de nuevo y le preguntamos que qué era lo que veía y nos dijo que había una calaca y que la estaba llamando con sus manos y que le decía que esta era su casa mi papá y yo nos quedamos asustados así que me fui a la sala porque ahí tengo un altar de santos así como un crucifijo y agua bendita comenzamos a regarla por donde yo veía que pasaba esa sombra y continuamos durmiendo hasta hace un rato yo de verdad soy creyente de dios y de jesucristo y tengo el don a veces de soñar cosas y de leer cartas yo no sé curar pero lo poco que sé es porque lo he visto de una tía que era bruja no sé si eso influya para encontrar una explicación a lo que me pasó hace rato además he estado pensando en comenzar a creer en la santa muerte y aunque yo no lo hago debido a que me da un poco de miedo si ustedes tienen alguna conclusión o algún consejo son bienvenidos si te han gustado estas historias déjame tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal un saludo Gracias por ver el video.